Querido yo Y para ti nunca nada es perfecto Sé, sé de sobra que todo va a salir bien Y aunque hay ruido siempre en tu cabeza Cuando cae el sol y se despiertan todas tus estrellas Ven sin miedo a perder el tiempo Hoy ves más pequeño tu reflejo Mañana ya se irá construyendo Tu baila ya está amaneciendo También no tiene un camino recto No lo es, es el error de lo perfecto Mírame, mírate Querido yo Vengo a por tus ideas Sé que están Y que revolotean Dime Cuáles se van y cuáles se quedan Querido tú Es tan fácil decirlo Para ti Que ya no estás perdido Pero no veo tus huellas No veo el camino Aunque hay ruido siempre en tu cabeza Cuando cae el sol y se despiertan todas tus estrellas Ven sin miedo a perder el tiempo Hoy ves más pequeño tu reflejo Mañana ya se irá construyendo Tu baila ya está amaneciendo También no tiene un camino recto No lo es, es el error de lo perfecto Mírame, mírate Ahora es el momento Ahora que está todo en el aire Ahora que estoy aquí delante Mírame, mírate Míranos Ven sin miedo a perder el tiempo Hoy ves más pequeño tu reflejo Mañana ya se irá construyendo Tu baila ya está amaneciendo También no tiene un camino recto No lo es, es el error de lo perfecto Mírame, mírate Querido yo Ya tengo que marchar En unos años Estarás en mi lugar Mírame, mírate Mírame, mírate Mírame, mírate Gracias por ver el video